¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en una emisión más, este es su programa Impacto Económico. El día de hoy, como cada semana, vamos a estar hablando de temas financieros, temas económicos que impactan directamente a su bolsillo. Mi nombre es Jorge Durán y quiero comenzar presentando a mis compañeros de conducción que me están acompañando esta tarde. América Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, es un placer estar con ustedes y compartir muchos datos importantes. Tomen nota, tenemos unos especialistas en la materia que seguramente les servirán de apoyo. Así es, América, bienvenido. Arturo Cuanquiu, ¿cómo estás? Jorge, un gran gusto saludarte a ti y a todo el equipo. Pues muy contento de estar aquí en una emisión más de Impacto Económico. Listos para compartir información para todos los televidentes. Así es, Arturo. Pues aquí tenemos a, desde la Ciudad de México traído, tenemos a José Eduardo Gómez Tagle. Ya lo extrañábamos. Antes estábamos con nosotros, estabas con nosotros cada semana y ahora ya no te vemos por acá. Muchas gracias, Jorge. Ya te cotizas muy alto, ya como estás en las esferas muy altas. ¿Cómo estás, mi buen? Pues muy bien y muy contento de poder estar en el espacio de Impacto Económico. Un saludo a nuestra amiga y titular, Ari. Así es. Y además muy contento de poder compartir el micrófono, como siempre, Arturo, América, Jorge. Y ahora con Ale, además. Claro que sí. Muchas gracias. Pues bienvenido. Alejandra, es un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Pues nosotros muy contentos de que vengas acá. La verdad es tu casa y cuando gustes venir, pues aquí que te pueda, te puede invitar aquí el amigo. Muchas gracias. Este, recuerden que nos pueden ver a través de la señal de TV Boab en el 18.1 de Televisión Abierta o también en el 118.1 de Megacable. O recuerden que también a través de las redes sociales de Impacto Económico en Facebook o también de TV Boab en Facebook. Y si no pudieron ver algún programa, bueno, pues ahí dejamos las ligas para que ustedes los puedan ver. El día de hoy vamos a tocar un programa, un tema que a mí la verdad me apasiona, me gusta mucho, y es el tema de pagar impuestos, los beneficios fiscales. Y es que generalmente, pues nosotros pensamos que, ¿qué beneficio nos va a traer pagar impuestos? ¿Realmente se van a ocupar en lo que se deben ocupar? Y realmente, pues, la gente a veces no toma en cuenta que, pues, el pagar impuestos nos va a tener beneficios. Y por eso quiero comenzar con América, que nos platique, ¿cuál es el beneficio de estar pagando impuestos a América? Pues mira, yo te voy a platicar de dos poderosas razones, pero la primera me gusta, bueno, pero antes me gustaría empezar por nuestro artículo constitucional, este 31, en su fracción cuarta, nos habla de las obligaciones de los mexicanos que tenemos para contribuir al gasto público, en la federación, en los estados o en las ciudades donde residimos, de una forma proporcional a nuestros ingresos. Y así como digo que esta es nuestra obligación y siempre en nuestra máxima constitución, pues hablamos de los derechos que tenemos, pero hay que tener énfasis en que también tenemos obligaciones como mexicanos y esta es una de las principales. Y dos poderosas razones te digo, porque todo este gasto que todos tenemos la obligación de contribuir, pues nos ayuda a que tengamos, bueno, se vean o se procuren los servicios de salud, de educación, de infraestructura, como son puentes, carreteras y demás servicios que ocupamos como mexicanos, como ciudadanos. Entonces, debemos ser muy, pero muy responsables al contribuir con esta obligación. Y por otra parte, si nosotros como buenos ciudadanos pagamos impuestos, también tenemos beneficios de los que vamos a hablar. Y estos beneficios es que pues estamos en orden con nuestras contabilidades, con nuestros ingresos, informamos periódicamente de nuestros ingresos y así pagamos nuestros impuestos proporcionalmente a lo que vamos ganando. Y esto nos va a ayudar, pues como personas, como trabajadores o personas físicas, pues a tener ciertas deducciones en nuestros impuestos. También nos ayudan como empresarios o nuestras pymes, nos ayudan también para deducir ciertos gastos, nos ayudan para tener créditos, para invertir en nuestras propias empresas y esto nos va a dar estímulos fiscales. También otro beneficio que tenemos es que como estamos en la formalidad, pues también nuestras empresas, nuestros negocios van a crecer, porque así nos pueden contratar, por ejemplo, si tú vas con un médico y le dices necesito factura y el médico te dice no, pues sabes qué, pues no, no estoy dado de alta en el SAT. Entonces, pues no te puedo dar factura y tú dices, ¿cómo es posible? Entonces, ya se rompe ese vínculo de estar generando beneficios, de estar contribuyendo y de estar también adquiriendo esos beneficios. Entonces, es muy importante. Así es, América. Hay un tema o hay una duda muy frecuente, Lalo, que la gente se hace siempre. Yo soy persona física o persona moral y siempre nos preguntan y a veces existe mucho esa duda. Pláticanos cuál es la diferencia entre personas físicas y personas morales. ¿Cuándo es cuando llega esa pregunta, Jorge, a la mente de todos nosotros? Pues tenemos una cuestión y es que queremos brindar nuestros servicios profesionales, pero cuando nos piden factura, en este sentido del orden, como ya lo mencionaba América, necesitamos saber qué relación nosotros tenemos con el SAT, con los impuestos, con la Secretaría de Hacienda, todo eso que suena tan complicado, pero no debemos de nosotros complicarnos. Hay que ir con el profesional, que es un contador que va a llevar nuestra contabilidad y es quien de forma adecuada, puntual y correcta, pues nos ayudará a tener todos los beneficios de los cuales ya empezaba a hablar América. ¿Qué pasa cuando somos personas físicas? Quiere decir que a nosotros nos precede nuestro nombre. Y cuando somos personas morales, nosotros tenemos una razón social que constituimos ante un notario. Hay muchas reglas más que están ligadas a la parte del ser persona moral y es cuando nos ven como una empresa. Nosotros al ser como una empresa, pues también tenemos otro tipo de condiciones diferentes a los de la persona física. Cuánto estamos facturando, cuánto estamos cobrando al año, es algunas de las primeras cosas que podemos empezar a voltear a ver. El régimen simplificado de confianza, que ya nos hablarán ahora, y otros de los puntos que son también importantes. Pero lo principal es que esos baby steps, esos primeros pasos que tú vas a dar al momento de ofrecer tus servicios, así sea de corte de cabello, así sea de servicios de marketing, manejo de redes sociales, o cualquier cosa por muy sencilla o compleja que sea, si te contratan a ti para poderlo hacer como servicios profesionales y das factura por ello, pues debes de ser considerado como persona física antes de empezar ya a facturar más o a tener que ver también contacto con empresas más grandes, que es cuando eres persona moral, Jorge. Así es. Ahora, tenemos ya claro cuál es la diferencia que hay entre persona física y persona moral. ¿Existen beneficios, Arturo, para las empresas, para las pymes, si tú pagas impuestos, si estás dentro de la formalidad? Fíjate que es un tema que todo contribuyente, en algún momento, cuando ellos se van a dar de alta, la piensan mucho, sobre todo los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios, y escuchan la palabra SAT y parece que causa alarmas. Sin embargo, presenta una gran, gran ventaja para mí. ¿Por qué? Porque si ellos se dan de alta, empiezan a regularizar todas sus transacciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ellos generen una venta, muchas veces se hace, por ejemplo, a través de transacciones bancarias. Pero además, no sólo eso, también los gastos que se realizan, te piden regularlos de alguna manera, por ejemplo, que los realices con tu tarjeta de crédito, que los factures. Pero ¿cuál es el gran beneficio de todo esto, Jorge? Pues que para el empresario va a estar visible, sobre todo para las instituciones bancarias. Y esto lo que va a permitir es justamente que ellos ya sean foco de atención para que puedan en un momento dado ser sujetos a crédito. Y esta parte es fundamental porque a veces lo olvidan y dicen, bueno, si yo no tengo la manera de comprobar ante el banco, y esta es una de las mejores maneras, porque automáticamente el banco, al ver que tú estás teniendo transacciones, que tienes ingresos, que estás regular en la parte de los impuestos, bueno, pues obviamente eso va a ser muy atractivo para que te den oportunidades de crecimiento a través de créditos bancarios. Así es, fíjate cuál es la importancia de esto, de estar en la legalidad. Afortunadamente hoy en día existen muchos regímenes en los que te puedes dar de alta para que puedas pagar pocos impuestos. Pero aquí la importancia es ser transparente en todo lo que hacemos. ¿No, Alejandra? Sí, así es, Jorge. El tema de la transparencia, la ley te permite que todos contribuyamos al gasto público y que contribuyamos de acuerdo a los ingresos que tenemos. También la ley te da algunos beneficios, te permite hacer deducciones. Aquí lo que tenemos que revisar es lo que te está permitiendo la ley en temas de deducciones, en temas de algunos beneficios que te permite aplicar, pero siempre pues hay que contribuir y hay que aplicar la ley para que se pague lo justo, lo que se tiene que pagar. Así es, Alejandra. Digo, dentro de lo que tú comentas sobre el tema, por ejemplo, de las personas físicas, las personas físicas con actividad empresarial, los asalariados, las personas que están dentro de reciclos, que están dentro del arrendamiento, que son regímenes que pueden, digamos, tener deducciones, algunos de ellos porque sabemos que reciclo no se les permite hacer deducciones por temas de ISR, pero los gastos que están autorizados sabemos que son, por ejemplo, honorarios médicos y dentales, gastos hospitalarios, medicamentos siempre y cuando estén dentro de las facturas de un hospital, porque estos son gastos anuales que se hacen, análisis, estudio, las primas por seguros de gastos médicos mayores, los gastos funerarios, los donativos, colegiaturas como un estímulo fiscal que hay también, las aportaciones complementarias para el retiro. Esos son parte de los beneficios que tenemos. Y aquí me gustaría que, digo, complementarános un poco lo que comentabas tú, que podamos separar la parte de lo que son los pagos provisionales con los gastos personales, porque a veces como que nos queda un poco de duda, ¿cuáles son esos gastos personales que yo puedo hacer deducibles? ¿Y cuáles son los gastos personales en los pagos provisionales? En el… hay dos cosas. Lo que tú estás mencionando son deducciones autorizadas. Esas son para que… esas son para el anual. Sí, es correcto. Sin embargo, en el pago provisional van lo que está… lo que es estrictamente indispensable para la actividad que cada uno realiza. Por ejemplo, en temas de actividad profesional. En temas de actividad profesional, por ejemplo, sería la computadora, el internet, el teléfono, los viáticos que uno utiliza para los traslados. Esas… esos entran dentro del pago provisional. Digamos que son los gastos de cada actividad en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, si para tu actividad utilizas el auto, a lo mejor los gastos del auto son deducibles. O si para tu actividad utilizas la computadora, eso es deducible de manera periódica, ¿no? O sea, en su declaración mensual. Sí. Aquí depende las deducciones del pago provisional. Depende de la actividad de cada quien. Por ejemplo, lo que comentabas, oye, el tema del carro, pues alguien que se dedique a plataformas, que esté de alta en Uber, obviamente el carro entra dentro de las deducciones, ¿no? Porque es estrictamente indispensable el tema del internet, del teléfono. Y también es importante señalar en este tema que cada… que nosotros podemos tener diferentes regímenes. Y cada uno, cada régimen se declara de forma independiente. Es como si fueran diferentes cajitas. Ok. Y digo, yo te comento esto porque a mí mucha gente o personas con las que he platicado en alguna ocasión me dicen, oye, es que compré una póliza de gastos médicos familiar y la quiero meter en mis gastos personales mes a mes. Le digo, no, es que ese es un gasto personal. Eso no es parte de tu negocio. Sí, pero lo quiero deducir de mi negocio. Entonces, ahí empiezan a veces las dudas. Y por eso es importante que se acerquen a gente, pues, con todo el conocimiento profesional para que los puedan, pues, enfocar bien y saber qué gastos son como gastos personales en la declaración anual y qué gastos pueden ser en las declaraciones provisionales. Ahora, hablando de los temas que pueden hacer deducibles, América, platícanos un poquito sobre los seguros. ¿Existe algún beneficio fiscal sobre los seguros que se pueden hacer deducibles? Sí, precisamente lo que comentabas, el seguro de gastos médicos mayores lo podemos hacer deducible con un tope del 15%, pero esto en nuestra declaración anual y el tope va de acuerdo a nuestros ingresos. ¿Estoy en lo correcto? También aquí es importante mencionar que, aunque la aseguradora, por ejemplo, no nos haya timbrado y haya timbrado con RFC genérico, siempre que el contribuyente y en línea recta sean los asegurados, se puede deducir, aunque no esté timbrado. Aunque no esté timbrado. ¿Y qué se tendría que hacer? Porque, digo, a nosotros nos preguntan mucho eso, oye, es que no está timbrado, no lo hizo la aseguradora, ¿cómo lo puedo hacer deducible? No está correcta mi factura porque tiene un RFC genérico. Como lo está pagando el contratante, es el contribuyente y está asegurando a su… A su cónyuge, hijos o ascendientes también pueden ser todos en línea directa, es un requisito. Si en la misma póliza, no sé, está dado de alta a lo mejor un sobrino, el sobrino, la parte de la prima del sobrino no entra dentro de la deducción. Así es. También los seguros de vida con un componente de ahorro para el retiro se pueden hacer deducibles, esto es igual en su declaración anual con un tope del 10%, pero esto va… La única parte que se hace deducible es la parte del ahorro, la parte, digamos que la prima que forma parte del ahorro para el retiro, también aportaciones voluntarias de su Afore se pueden hacer deducibles y en el caso de los empresarios o las pymes, lo que pueden hacer deducible es los seguros de responsabilidad civil que contraten para su misma actividad, los seguros de daños que incluyen daños de edificio, maquinaria, vehículos. Dos, estos seguros se pueden hacer deducibles, esto sí en sus declaraciones periódicas, ¿no? En sus pagos profesionales. Y también, por ejemplo, para los empresarios que dan como prestación seguro de gastos médicos colectivos o seguros de vida para sus empleados, estos como requisito deben de ser prestación 100%, o sea que toda la prima la pague el patrón, el contratante es el patrón y al pague la prima, se pueden hacer deducibles al 100%. Dentro de este tema tiene que ser generalizado. La ley establece que es deducible siempre que sea generalizado en el mismo nivel. Ajá, siempre que sea el 100% de la plantilla de empleados, siempre en el mismo nivel te refieres a, por ejemplo, el 100% de la plantilla a lo mejor de obreros y el 100% de la plantilla a lo mejor de empleados administrativos. Así es. Oye, hay un régimen que la verdad a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque además yo pertenezco a ese régimen, el régimen simplificado de confianza. Es un régimen, considero yo que al día de hoy es bondadoso, no sé después, ustedes como, bueno, tú como persona que se dedica al tema de llevar contabilidades, al día de hoy es bondadoso. Se creó desde el 1 de enero del 2022. Es un régimen que te permite pagar una tasa impositiva de ISR bastante baja, que tiene que ver con desde el 1% hasta el 2.5%. Aquí las personas físicas pueden tributar si tienen ingresos de hasta 3.5 millones de pesos y si son personas morales, morales hasta 35 millones de pesos. Y aquí la única desventaja que yo le veo es que no te permite hacer deducciones para ISR, pero sí para IVA. No sé si es así, de esa manera. Sí, aquí la ley establece que hay ciertos requisitos para temas de reciclo para persona física. La ley establece que no pueden ser socios accionistas. El reglamento establece que no tuvieron que haber recibido dividendos. Ok. Entonces, sí es un régimen muy bondadoso. Nosotros siempre lo recomendamos. También aquí, por ejemplo, es si nosotros recibimos sueldos y salarios, podemos tributar en reciclo. Ok. Aquí, digo, aquí es importante explicarle a la gente que si yo estuve, por ejemplo, estás en reciclo y decides pasarte a persona física por actividad empresarial o honorario, si quieres regresar a reciclo, ya no se puede, ya no te lo permite la ley. Así es. También hay que tener cuidado para presentar que no se nos pasen las declaraciones provisionales. Hay ciertas reglas. También si no cumplimos con declaraciones provisionales o declaraciones no nos pueden sacar del régimen. Y hay que hacer declaraciones complementarias hacia atrás. Pero también yo creo que es importante platicarles que este régimen, digamos, es como que una alternativa para quien, como comenta Arturo, como quien tiene miedo como que dar el paso y estar en la formalidad y es que tengo a lo mejor desconocimiento y no sé. Este es como que, digamos que el primer paso para entrar a la formalidad y pues te permite pues cuando está empezando un negocio y no tiene muchos ingresos, pues estar con este, digamos que es amigable, ¿no? Sí, así es. Es un régimen que tiene muchas bondades. Pues mira, ahí está una alternativa para estar dentro de la formalidad porque eso nos da beneficios. ¿Qué beneficios tenemos, Arturo, Lalo, de estar en la formalidad? Pues hay que explicarle también al público ¿qué es la propia formalidad? Es cuando tú tienes una pequeña papelería, una ferretería, que tienes un negocio en donde vendes tortillas o vendes pollo y que esto constituye el 80% de los microempresarios que tenemos en el país. Aquellos emprendedores que no solo lo hacen porque quieren tener un negocio, sino que también lo hacen para poder sobrevivir, hablando de la subsistencia de la propia cartera, que todos necesitamos de ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia de irte a registrar, ya sea como persona física o como persona moral, constituyendo a tu propio changarro o a tu empresa? Una de las principales ventajas o beneficios es que lo que se tiene que hacer es hacerlo si quieres tener acceso a créditos. Porque así ya tienes ese respaldo que te da un primer paso y aunque seguramente, porque esas son hoy las condiciones de nuestro país, tú tendrías que otorgar alguna garantía para que se te otorgara el crédito, tienes ya ese primer paso para que puedas hacerlo real. Y entonces, así ya puedes surtir de mayor forma o con mayor inventario tu ferretería, vas a tener más clientes, puedes tener acceso también al mundo digital, que a propósito, pues es una muy buena herramienta porque creces el 30% de lo que vendes en esos primeros meses. Algo que yo veo como beneficio siempre de la parte formal es que te da apertura a poder tener acceso a empresas grandes. Regularmente, bueno, tanto empresas pequeñas, medianas y grandes, que de alguna manera ellos están muy bien institucionalizados, toda empresa grande, mediana o pequeña va a requerir facturación por tus servicios. Entonces, el hecho de que tú estés formalmente dado de alta, eso te va a permitir generar puentes de conexión con estas empresas para que te puedan consumir tus productos o servicios. Y que brindes servicios de salud a tus empleados también, que ellos a su vez tengan algunos primeros pasos también de esa seguridad laboral. Como el poder, ya no se puede jubilar, pero sí puedes empezar a reunir dinero para la Afora. También aquí, complementando a lo que dice Eduardo, los bancos últimamente ya te piden la SIEC para que te califiquen para darte un crédito. Ok, ¿la SIEC te refieres a la firma para poder accesar sin la FIEL? Exacto, es la contraseña para ingresar al SAT. Sí, es que aquí tenemos que explicar que hay dos maneras de accesar al SAT. Uno es a través de la firma electrónica avanzado o e-firma, que hoy se llama, y otro es la SIEC, y que es con el RFC nada más y una contraseña puedes accesar al portal. Pero tienes acceso limitado porque no puedes hacer todo, no puedes presentar quizá algunas declaraciones, ¿no es así? Sí, solo puedes visualizar, visualizar y presentar algunas cosas. Por eso es algo que está solicitando ya una entidad crediticia para saber cómo está el prospecto a crédito, si tiene, en primera si está en la formalidad y en segunda para ver cómo, me imagino, cómo están sus declaraciones, su historial, ¿no? Por eso es bien importante, Alejandra, que desde el principio, desde que comenzamos un negocio, tengamos orden desde cero, que todo vaya bien para que no haya problemas, ¿no es así? Sí, por ejemplo, aquí, complementando lo que decían, las empresas deberían de revisar que sus proveedores también cumplan, también estén en la formalidad, porque si no revisan a sus proveedores, ellos absorben el impuesto. Fíjate que es importante que las empresas tengan un área legal, un compliance, que es la parte encargada de revisar la legalidad de las empresas o de los proveedores o de la misma empresa en temas de impuestos, en temas de certificaciones, para que no tengan problema en un futuro y no después llegan ahí los créditos fiscales, las multas, y después es un gran problema. Pero cuando no se tiene, que es la mayoría de los empresarios en nuestro país, como es 8 de cada 10 que no tienen acceso al recurso, para poder contratar a un equipo fiscal, a un equipo jurídico, la recomendación puntual es ir con el especialista, ¿no? Así es, es la única manera. Oye, Arturo, nos están haciendo una pregunta. ¿Los viajes, los viáticos, los viajes de placer son deducibles? Fíjate que este es un tema pues de alguna manera polémico, Jorge, pero me parece importante primero saber qué es lo que yo puedo deducir dentro del régimen en el cual yo estoy dado de alta. Sin embargo, por ejemplo, tú te imaginas una tarde tranquila tomando un café, a lo mejor haciendo labor de trabajo y deducir este café, claro que sí es viable, ¿no? Hay un porcentaje que te permite, dependiendo, repito, dependiendo del régimen en el cual tú estés dado de alta, te permite justamente eso, deducir esa taza de café. Pero de igual manera los viajes, te voy a poner un ejemplo, si a lo mejor vas a realizar un viaje a alguna playa y lo puedes vincular con alguna actividad, pues claro que va a ser completamente deducible tu viaje de placer, porque además lo puedes combinar con alguna actividad, pues a lo mejor tomar un curso, a lo mejor algo que tú vayas a realizar en esa entidad, pues desde luego la gasolina, las casetas, el hotel y las comidas van a ser 100% deducibles. Y me parece que esos son de los beneficios que tenemos que compartir con los emprendedores y bueno, pues es una manera pues muy amigable de decir estoy pagando impuestos, estoy deduciendo, pero además también estoy disfrutando, ¿no? Me parece que dentro de los retos que tenemos todos los empresarios y emprendedores, pues es justamente lograr encontrar esos beneficios que también nosotros tenemos. Por eso es importante que nos acerquemos a los expertos, porque como tú comentaste, tiene que ver en qué régimen te encuentras, porque quizás estés en un reciclo y no te permita ser deducible para ISR, si para IVA, entonces si nos acercamos a un experto, pues nos van a poder decir, ¿sabes qué? Sí, sí lo puedes hacer deducible, no lo puedes hacer deducible. Doctorado en Economía Política del Desarrollo. Este doctorado tiene como propósito principal formar investigadores que, con una perspectiva crítica e interdisciplinaria, adquieran un profundo entendimiento de la realidad y de las teorías sobre el desarrollo económico y social. Estos investigadores deberán ser capaces de generar conocimiento en este campo y, además, proponer alternativas para abordar los problemas actuales del desarrollo. Consulta la convocatoria completa y más información en las páginas oficiales de Facebook del Doctorado en Economía Política del Desarrollo, CEDES WAP y en nuestras redes sociales de Impacto Económico. Pues ya estamos de regreso en este su programa Impacto Económico. El día de hoy estamos hablando de beneficios fiscales. Antes de ir al corte estábamos hablando de los viajes, de los viajes de placer que sí pueden ser deducibles dependiendo del régimen en el que estemos, pero hay una aclaración que nos querías hacer, Alejandra. Sí, aquí cuando se compra a través de agencias, ahí no es deducible. Pero platícanos ¿por qué? Porque, pues ahí te dice que estás viajando de un lugar a otro y bueno, que estás, ahí tendrías que pagarlo por separado. O sea, los aviones, los hoteles, sí es deducible. O sea, que estamos hablando que si yo contrato mi old inclusive y me voy a Cancún, no lo voy a poder hacer deducible. si es un todo incluido, no se puede deducible. Igual, si viajas al extranjero y compras tours o si vas a Cancún y compras tours, no se puede. No, cuando te incluye, por ejemplo, algunas visitas y eso, eso no. Tendría que ser por separado. Ok, ok. Si te dedicaras a un tema turístico en la situación profesional, ¿en ese caso sí fuera deducible o tampoco sería así? Ahí sí, porque es tu actividad. O por ejemplo, si tú les compras a tus colaboradores, no sé, por un tema de un congreso, una convención, eso sí es deducible. Para ti como empresa. Sí es deducible como empresa. Como empresa. Todo, solamente, no todo incluido. Ok. A mí se parece que están haciendo muchas preguntas como para irse de vacaciones pronto. Referente a los viajes de placer. Oye, hay también una pregunta que nos hacen frecuentemente a nosotros de personas que venden casas, que venden, bueno, venden su casa, tienen muchos años que no la vendían y pues les cae un dinero a su cuenta, ¿no? Y a lo mejor en este momento vendirse tu casa y costaba dos millones de pesos y te cayó el dinero, pero no estás obligado a pagar impuestos porque no rebasa lo que, más bien, estás al tope de lo que permite la ley, que son alrededor de cinco millones, creo, más o menos. Sí. Bueno, no, no, te quería comentar esto porque la gente generalmente no presenta la declaración porque piensan que no están obligados y después les llega el requerimiento o la multa. Platícanos por qué pasa esto. Sí, lo que pasa es que tenemos, cuando es una venta de casa habitación, tenemos exento cuatro millones y medio. Ok. Pero se tiene la obligación de informarle al SAT. Hay seis datos que hay que informarle al SAT en las declaraciones anuales. Ok. Y dentro de eso es una venta de una casa habitación. Si tú no se lo, si tú, aunque sea exento, si no le avisas al SAT el año siguiente que realizaste la venta, el SAT puede acumular el ingreso y cobrarte el impuesto de esa venta porque tienes que informarle. Lo mismo ocurre con temas de viáticos, con temas de préstamos, con temas de donación. O sea, cualquier dinero que caiga a tu cuenta, cualquier dinero que caiga a tu cuenta, necesitas informarle al SAT de dónde proviene ese ingreso. Sí, por ejemplo, también en temas de herencia. Si no le avisas al SAT, el SAT te puede cobrar impuestos. Ok, pero entonces tendrías que presentarlo en tu declaración anual como un ingreso exento, ¿no? O sea, hay un apartado que dice datos informativos y eso no va a pagar impuesto porque alguien me decía, pues sí, pero si lo meto a la declaración voy a pagar impuesto. No, no vas a pagar ISR porque esa venta está exenta, ¿no es así? Sí, solo como dato informativo. Como dato informativo. Y hablando de este tema, pues de cuando te cae dinero en tu cuenta, América, platícanos un poco cómo funciona o cómo está este tema de la discrepancia fiscal. Sí, fíjate que es una de las partes, digamos, las partes feas que cuando no ponemos atención podemos caer en discrepancia fiscal. ¿Qué es discrepancia fiscal? Pues que mis ingresos no son proporcionales a mis gastos, a mi forma de vivir, a mis inversiones, que en mis cuentas está cayendo dinero que no va proporcionalmente a mis ingresos. Entonces, esto debemos de informarlo al SAT cuando son ingresos, por ejemplo, ya lo comentaba Ale, que son por una herencia, por una donación, por la venta de una casa. Por un préstamo mismo. Por un préstamo. Hay que informar que está cayendo ese dinero a nuestra cuenta, pero que está en ese concepto y así, pues, el SAT está informado. Si no le informamos, el SAT tiene, digamos, que comunicación con entidades como bancos, notarías, aseguradoras, todo el sistema financiero tiene comunicación con el SAT. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el SAT detecta estas actividades o estos movimientos inusuales y, pues, te va a informar por medio de una notificación. Oye, tienes este ingreso y ¿qué pasos? Y tú tienes que aclararlo. Si tú no tienes los medios para aclararlo y no tienes cómo comprobar esos ingresos, pues lo que va a pasar es que te va a pagar impuestos, vas a pagar impuestos o te puede, este, puedes ser acreedor a multas, sanciones y en casos muy graves hasta puede ser un delito penal. Entonces, evitemos esto, tengamos comunicación con nuestro contador, con la persona que, nuestro especialista, para que todo esto vaya conforme a nuestra actividad, nuestros ingresos. América, perdón, Jorge, algo que pasa en el día a día de las familias, de los amigos, del trabajo, son las tandas. ¿Qué pasa cuando recibes de distintas cuentas o depósitos en efectivo a propósito de una tanda? ¿Qué significa eso para el SAT? ¿Cómo lo interpreta? Estás cayendo en discrepancia fiscal, a lo mejor es en cantidades pequeñas, pero a final de cuentas es algo, es un negocio, es, por ejemplo, si tú... Como lo entienden las familias, es que, bueno, primero hay de tandas a tandas y después un siguiente paso es, no estoy ganando nada, hasta incluso estoy batallando para poder cobrar a quien me paga. ¿Cómo lo interpretas? Pero si cae dinero a tu cuenta, es un ingreso. O sea, el SAT no va a saber si es un préstamo, si es un regalo, si es por una tanda, o sea, para el SAT todo dinero que ingresa a tu cuenta es, todo dinero que ingresa es un ingreso por una actividad económica que tú estás haciendo. ¿Esta informalidad te puede causar problemas? Claro que sí, a lo mejor son pequeñas cantidades y digamos que esto, el SAT a lo mejor lo puede hacer aleatoriamente, pero a lo mejor por una cantidad pequeña te puede dar, te puede notificar ¿sabes qué? ¿de qué es esto? O por una cantidad grande. Siempre lo recomendable es estar conscientes de que todo, pues de que a lo mejor no prestemos nuestras cuentas. Muchas veces dicen, pues es que la tanda, como comentabas, ahí te cae el ingreso. entonces estemos conscientes que eso no debe de ser permitido. ¿Querías platicarnos algo? Aquí complementando lo que dice América, acuérdense que el SAT ya tiene la facultad de allegarse de información, también con la inteligencia artificial ya puede allegarse de lo que subimos a redes sociales. Hay que tener cuidado lo que se sube a redes sociales porque el SAT puede decir, oye, si tienes ese estilo de vida, que a veces sabemos que no es cierto, solamente que es algo que se muestra en redes, el SAT podría llegar a preguntar cómo se está pagando ese estilo de vida que se está mostrando en redes. Un ejemplo bien frecuente de esto que pasa es, por ejemplo, la gente que tiene tarjeta de crédito pero no tiene ingreso, pero mes a mes paga tarjeta de crédito 20, 30 mil pesos, pero no tiene ningún ingreso, o sea, no tiene ninguna actividad profesional, bueno, ninguna actividad, no está en honorario, no está en reciclo, no está asalariado. Está en la plena informalidad. Está en la informalidad, pero mes a mes paga la tarjeta, ahí es donde está un tema de discrepancia fiscal, por eso es que te llegan a requerir en algún momento y por eso es la importancia de que siempre seamos éticos en las empresas y en las micro y pequeñas empresas. Y es que es una obligación de nosotros como mexicanos tener que pagar impuestos. Los impuestos en ese sentido ideal pues se trata de que dotemos de recursos al gobierno para que el gobierno los distribuya de la manera adecuada en función de las necesidades que tiene la ciudadanía en específico. Ya sabemos que hay distintas responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal y ya también sé que vivimos en México. Pero pues se trata de en un sentido ideal pues el que nosotros dotemos a una bolsa de recursos sirve para que así se puedan financiar desde el pago de hacer una banqueta o cubrir un bache como el poder construir un gran hospital que esté defendiendo o atendiendo los principales problemas oncológicos que tiene una entidad completa. De este tema de los préstamos es un dato informativo que tenemos que avisarle al SAT. Si tenemos si tenemos más de 600, si gastamos más a través de nuestras tarjetas si gastamos más de 600 mil pesos tenemos que avisarle al SAT. ¿De qué estás gastando? En la suma de las tarjetas o en préstamos. Oye, por eso es bien importante que nos aceptemos nos acerquemos y nos apalanquemos de los expertos ¿no es así, Alejandra? Tú platícanos ¿qué beneficios tenemos el que estemos con un experto o con un contador que nos diga cómo podemos hacer mejor las cosas para que no caigamos en temas de discrepancia fiscal no estemos dentro de la informalidad sabiendo que hay regímenes en los que podemos estar y no pagar tanto impuesto? La importancia es que digo tenemos tenemos que que cumplir podemos caer en discrepancia si no si no ¿qué pasa con temas de discrepancia? que si el SAT lo detecta pues ya no hay tema de deducciones sino que determina una tasa del ingreso completo. Y es que el pagar impuestos nos da la oportunidad de Arturo de que nos contraten las empresas ¿no funciona de esa manera? Así es y específicamente va dirigido más a las empresas que contratan personas con discapacidad en realidad ellos sí tienen beneficios fiscales ejemplo si una empresa decide contratar cuando menos al 5% del personal donde comproban que tienen una discapacidad y ellos tienen más de seis meses ya laborando la empresa pero además no sólo eso sino que también si ellos realizan declaraciones puntuales y pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social sí hay una deducción del impuesto sobre la renta hasta de un 100% y esa parte es bastante interesante porque además no sólo se abona a un buen ambiente de trabajo no sólo se abona a ser una empresa completamente incluyente sino hay un beneficio fiscal de por medio entonces algo que quiero destacar hay algunos datos estadísticos en el caso de las empresas por ejemplo de los ejecutivos que tienden a contratar en las empresas solamente el 5% perdón solamente de cada 10 5 personas 5 ejecutivos ellos tienen presente que pueden ejecutar una estrategia fiscal en materia de personas con discapacidad por este tipo de contratación ahora pero en el paso ya a la realidad solamente el 14% contratan entonces estamos hablando de un porcentaje bastante elevado me parece que hay que hacer un poco de conciencia de invitar a que se generen empresas incluyentes a que se genere pues una dinámica distinta dentro de nuestra cultura laboral así es Arturo y hay un tema también frecuente y que aquí nos va a aclarar también Alejandra mucha gente hace pago de sus gastos en efectivo ¿qué tan frecuente es esto? y realmente si yo lo pago en efectivo ¿puedo hacer los deducibles? porque creo que hay un tope o un máximo permitido de pagar en efectivo el tope es de menos de 2 mil pesos pero eso aplica para cualquier régimen si cualquier cosa que paguemos en efectivo si pagamos gasolina la gasolina nada es deducible pero otras cosas si te permite por ejemplo temas de papelería si menos de 2 mil pesos bueno lo puedes pagar en efectivo y creo que también está este tema también está perdonado no sé si aplique la palabra que si tú estás en una por ejemplo en una población donde no haya medios electrónicos no hay internet también te lo puede perdonar el SAT digo yo alguna vez vio algo así en la ley me parece que ahí es un tema inclusive de kilometraje George a partir de cierto kilometraje una vez que tú estás fuera de tu entidad ellos si te validan que tú puedes hacer los gastos justamente en la parte de efectivo gasolina hotel restaurante etcétera bueno pues acá la contadora podrás saber un poquito más de ese tema y también nos preguntan muy seguido los pensionados los jubilados pagan impuestos américa pagan impuestos los pensionados si los pensionados pagan impuestos tienen digamos el mismo tratamiento que una persona física con actividad empresarial por ejemplo pero más bien un asalariado bueno un asalariado un asalariado o una persona con actividad empresarial tienen un tope que es deducible que son 15 humas y que es un equivalente a 49 mil 500 algo así si tu pensión equivale hasta ese tope no pagas impuestos si tu pensión excede si vas a pagar impuesto pero sobre el excedente y de eso se encarga tu contador o se encarga la empresa que te lo está pagando estamos hablando de que es una pensión o una jubilación sería el instituto tu declaración el instituto desde que ya te deposita tu pensión ya viene retenido esa parte lo que pasa es que las pensiones las da el IMSS entonces el IMSS es el que te emite tu como cuando estabas contratado por sueldos y salarios la empresa es la responsable de timbrar cuando cuando ya es una pensión el IMSS es el que timbra y ahí viene ya la la declaración anual esa si la tienen que hacer por separado con su contador no todos están obligados solamente los que exceden 400 mil pesos una cantidad así es correcto o también o también este quien tenga quien quiera deducir y tenga este gastos personales como primas de seguros de gastos médicos consulta honorarios médicos psicológicos nutrición todos los digamos de un asalariado así es oye Artur este Lalo platicanos un poquito cómo funcionan las aplicaciones de inteligencia artificial en ese tema pues de los beneficios fiscales pues nosotros debemos de ocupar lo que hoy tenemos a la mano que es la tecnología y que en muchas ocasiones todavía es gratuita son desarrollos que están empezando porque ya nos comentaba Alejandra a propósito de las grandes inteligencias artificiales de las cuales se está echando mano el SAT o la propia Secretaría de Hacienda en términos más grandes o más macro para así poder hacerse de información o detectar combinando o haciendo match con redes sociales para saber si existe realmente congruencia pero si somos personas físicas si no sabemos que es una declaración si no sabemos que es un régimen de confianza o un simplificado de confianza y si no sabemos cómo constituirnos pues siempre hay primeros pasos el principal es que vayan con un especialista pero el segundo es que podamos nosotros acudir a aquellas herramientas de inteligencia artificial como HERU H-E-R-U que es una aplicación que está al acceso de todas las plataformas virtuales y en donde nos puede empezar a orientar sobre cómo es que debemos de empezar a declarar o de tener una relación sana con orden desde el principio fíjate que no tiene mucho que llegó un caso de una persona de una señora grande que tiene sus hijos en Estados Unidos que le depositan le depositan dinero o le traen dinero en efectivo a esta señora más bien le traen dinero en efectivo y esa persona se acercó a una agencia a comprar un auto de contado la agencia inmediatamente dio aviso al SAT que esta persona había comprado un auto de contado y en automático lo dieron de alta en el SAT como un régimen no sé cuál habrá sido y pues ya habían pasado un par de meses de donde pues lo tomaron como una actividad y eso fue un ingreso y estaba en un tema de discrepancia fiscal ¿no aplica así algo Alejandra? Además sí así es además hay que tener cuidado por la ley antilavado la ley antilavado porque de dónde viene el dinero de dónde es la procedencia de los recursos oye platican es que puede ser que sea un ingreso totalmente honesto que los hijos trabajando día con día iban recibiendo su pago lo acumularon llegaron a México y así se lo entregaron pero fíjate que aquí hay un tema Estela déjame que te interrumpa aquí hay un tema si sus hijos pagaron impuestos en Estados Unidos por el tema de la doble tributación no tendrían que pagar impuestos en México pero si están dentro de la de la pues son ¿cómo le llaman? se me fue el nombre de los que trabajan en Estados Unidos que no tienen este si están como indocumentados no pagaron impuestos entonces van a estar obligados a pagar aquí el impuesto de la señora porque ese dinero no pagó impuesto en otro país es que hay que entenderlo como que todos los ingresos nos obligan a pagar impuestos no es sólo algo que se quiera hacer por responsabilidad sino es una obligación total oye ¿qué tanto podemos ganar nosotros si aprovechamos todos los beneficios fiscales que existen? ¿qué tanto puede ser beneficio para nosotros? por ejemplo nosotros hicimos en el despacho hicimos un ejercicio donde de una empresa de una persona física que no hace que no lleva los límites de a las deducciones que te permite la ley a alguien que sí lo hace más o menos es un 50% de de que te puede devolver extra el SAT ¿no? por ejemplo en sueldos y salarios y digo esa es una parte de lo que te devuelve pero estamos hablando de todos los beneficios que puedes tener por ejemplo como un crédito bancario un apoyo que te da por ejemplo el gobierno a las pymes a las mujeres emprendedoras que ya tienen un negocio y que están dentro de la informalidad el no perder negocios perder negocios porque no estás en la formalidad porque te piden factura para a lo mejor para hacer un trabajo como proveedor a X empresa necesito una fianza pero si yo no estoy dada de alta si no pago impuestos si no llevo mi contabilidad en orden pues no puedo ni siquiera puedo adquirir una fianza a menos que la esté este afianzando con bienes inmuebles pero aún así te van a pedir estados financieros sí le dejamos una pregunta al auditorio que sea ¿cuántas veces has perdido un negocio una oportunidad de poder vender tus servicios profesionales y se te ha ido por no haber estado en la formalidad por no haber podido facturar y que además pues no tienes por qué complicarte la vida pidiéndole facturas a tu amigo a tu papá a tu hermano a tu tío al conocido si sencillamente es que tú empieces a hacerlo bien con el apoyo de un especialista en temas contables y apoyos sencillos no de grandes empresas y eso nos va a llevar a tener crecimiento porque podemos como decía América como lo ha señalado también Alejandra y Arturo acceso a empresas más grandes a poder vender no sólo en pesos sino ya en miles además vender facturas perdón que te interrumpa vender facturas es un delito además perdón quiero poner un ejemplo muy sencillo y eso en mi caso por ejemplo yo siempre hago deducibles los impuestos en el caso de algunas comidas si en algún establecimiento si ellos no me facturan porque luego llega a suceder yo no regreso a ese establecimiento y así como yo estoy hablando de una sola persona pero puedes encontrarte con una empresa que tiene 100 trabajadores y a lo mejor te quieren contratar para un evento automáticamente ahí se te va la oportunidad por no generar facturas entonces me parece importante hacer un ejercicio de reflexión donde pues seguramente tú vas a tener un ganar-ganar y bueno el ganar-ganar va a ser más ganar para ti porque bueno vas a poder venderles a estas empresas grandes pero que no sea el pretexto para no pagarme la comida de aquella vez hay una comida pendiente oye dentro de la ley también contempla no como un gasto personal sino como un estímulo fiscal el tema de las colegiaturas platícanos que esto yo he visto que desde hace 10 años más o menos se mantienen los mismos topes y las colegiaturas han aumentado 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 y pues los topes que maneja el SAT se siguen manteniendo pero eso te da un beneficio de tener algo adicional para poder deducir y no está dentro de ese 15% que son los gastos personales en el tema de colegiaturas sí exactamente no se han actualizado llevan muchos años haciendo los mismos importes también temas del transporte escolar siempre que sea obligatorio que la escuela lo ponga como obligatorio también hay algunos requisitos bueno que venga el nombre del alumno y bueno que venga el parentesco sí es que eso es importante porque a veces pues ya segundo primero estás en un colegio en donde quizá no emitan no emitan comprobantes fiscales porque ni siquiera tienen el revoe de SEP para empezar y luego no cumplen los documentos con los requisitos que pide el SAT como por ejemplo que tenga la CUP del alumno que tenga el IVA desglosado que son cuestiones que hoy en día ya todos lo deben tener y si no tiene eso va a ser imposible poder hacer reducibles porque hay montos por ejemplo para nivel bachillerato son 24 mil 500 pesos que puedes hacer deducible para preescolar 12 mil 900 quizá no te va a alcanzar pero sin embargo pues es un es un estímulo uno que te da para poder hacer deducible ahora ibas comentando nada más deducción anual anual es una deducción anual y son los topes que nada más tiene no manejan así esos topes ahora ¿alguien de ustedes ya tiene preparado el tema de su retiro? no pues normalmente la mayoría de los mexicanos no lo tenemos considerado y además como ya solo es pensar en un tema de Afore empezar a crear ahorro y cuánto es lo que necesitamos para mantener el estilo de vida que tenemos o que aspiramos a tener pues es una tarea que hay que empezar a atender lo más temprano posible ¿cierto Jorge? yo lo preguntaba por esto porque hoy en día bueno desde hace muchos años la ley del ISR contempla beneficios para los planes privados de retiro y también para las aportaciones voluntarias entonces yo creo que es importante que tomemos en cuenta esa parte del retiro que es fundamental y además de todo que la podemos hacer deducible dependiendo si estamos en un régimen que nos convenga dependiendo que cual plan personal de retiro queramos comprar hay tres artículos que intervienen mucho que es el artículo 83 el artículo 151 y el artículo perdón el artículo 93 151 y 185 dependiendo de lo que nosotros queramos hay planes que se pueden hacer deducibles todo digamos con un tope de 152 mil pesos al año pero la tasa impositiva del ISR es bastante alta por otro lado por ejemplo el artículo 151 que te permite hacer deducible y si tú si tú retiras el dinero después de los 65 años solamente te van a penalizar con un más bien o penalizar cobrar el ISR el 20% o los planes que son para el retiro pero que no tienen deducibilidad que es el artículo 93 que este tipo de planes pues no te va a penalizar siempre y cuando el dinero lo retires después de los 60 años y además hayas tenido 5 años con tu plan tu plan de retiro entonces también otra cosa para complementar lo que dijiste es muy importante saber que si contratamos un plan de retiro y lo queremos hacer deducible tomemos ese beneficio de la deducibilidad porque si no lo hago deducible de todos modos o sea no voy a tomar el beneficio durante el periodo del plan pero al final voy a bueno el SAT me va a descontar todo ese beneficio que me dio ya sea el 20% o el 35 que puede ser la tasa máxima y a lo mejor si una persona no tomó ese beneficio durante el plazo y al final tiene ese descuento va a decir pero yo no lo tomé pero el plan se contrató así entonces tengamos mucho cuidado de eso Lalo un álbum comentario nos tenemos que iría busquemos la formalidad busquemos crecer y crecer con más ventas con mayores resultados para esto hay que ser formales y para esto hay que confiar en las microempresas en las pequeñas y medianas preferentemente mexicanas y apostemosle a todas las propuestas a todas las personas que busquen este círculo virtuoso que solo ocasiona mayor riqueza a través de las empresas así es Lalo pues muchísimas gracias a todos los invitados a la gente que nos está viendo en su casa nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde como siempre se quedaron muchos puntos sin poder hablar pero bueno lo seguiremos hablando en otros programas muchísimas gracias nos vemos el próximo viernes nos vemos el próximo viernes